¿Qué es el Sistema de Información Geográfica? El Sistema de Información Geográfica es una herramienta que nos permite conocer el territorio. Toda la información que está sobre el territorio lo gestiona esta herramienta. Así que se puede imaginar que los usos son ilimitados, no tienen límites. Vamos a poder ver muchos casos de uso que tienen que ver desde el ordenamiento territorial hasta la logística, distribución de productos masivos, que tiene que ver con la yerba mate de la provincia de Misiones, que tiene que ver con la información que gestiona el IPRODA, que tiene que ver con la protección civil a cargo del ejército argentino. Es un sistema que se construye realmente con un enorme trabajo, con un enorme aporte de cada uno de los que generan los datos que luego son procesados para tener a mano nosotros la información. Y también creo que es un ejemplo más que da la provincia de Misiones en el sentido de la sinergia público-privada. Es una herramienta para que se puedan tomar mejores decisiones, es una herramienta para poder trabajar mejor. Los sistemas lo que nos permiten es volcar información sobre un mapa de forma simultánea, poder visualizar y poder clarificar y tomar decisiones, poder obtener datos de forma muy sencilla. Hagamos un ejemplo. Imaginemos lo que es la toma de decisiones de obras públicas muchas veces. Bueno, volcar información de cómo están distribuidas esas obras públicas, dónde están los municipios y poder tomar y visualizar cuáles son las obras que necesita cada sector es para lo cual nos sirven estas herramientas. En la cuestión ambiental, por ejemplo, en lo que es el Ministerio de Ecología, en lo que es saber dónde está el bosque nativo, en ver dónde son las zonas que tenemos que fortalecer, dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que generar controles, dónde tenemos que trabajar cuestiones de prevención. Nosotros desde la IPRODA vamos a aportar a la provincia la constitución de la construcción en obras públicas, en lo que sea la base digital, digamos. Y ese es nuestro pequeño aporte para la provincia, junto a los misioneros. Nosotros siempre queremos estar vinculados con la provincia porque el trabajo colaborativo es importante para todos, digamos. Y es muy importante el ordenamiento territorial. Estamos buscando ahora, al 2025, tratar de combinar todas las tecnologías para llegar a las metas propuestas por Nación.